No te metas con mi cucu, no te metas con mi cucu Yo sé que tienes tu mujer, así que deja mi cucu Si me pongo pantalones y me golpeo detrás Nunca faltan los mirones como tú y los demás Si quieres puedes mirar, no te metas con mi cucu ¿Me llamaste? ¿Para qué sabe? Eres mi alma, eres mi cielo Eres mi vida, mi amor y te quiero Sin ti mi vida no tendría sueños Te he dado un beso que tanto quiero Oh 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 oh